o que lo que mi gente estamos aquí en el rodaje del vídeo lambón segunda toma yo soy victor la balita music de habla yon boss yery field detrás de cámara de la mano de world sí baby you already know you already know la balita en el alma you already know a lot of people and the problem yo yo victor you already know la gente que está es verdad qué razón no pareció que los juntas me ponen a la paleta esto es ya tu sabes tan bueno que estamos haciendo la cosa ya tu sabes otro nivel visto vos en la casa ya tu sabes aquí detrás de la cámara haciendo una psicopatada uno ya tu sabes Nicole que es la muchacha que están mira la gila, modelo y toda la que lo queda, que lo queda mi flau en la casa apoyando aquí a yo soy visto y la balita music estamos aquí en el rodaje del video yo un boss en la house metiendo manos mi gente esto es Chabelito y 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 mi gente esto fue todo por hoy gracias por estar activo con nosotros y apoyar este proyecto nosotros somos World Films también gracias a la gente que está apoyando esta canción de la balita y yo soy Víctor que se llama Lambón y eso viene durísimo por ahí una vuelta bacana ya ustedes saben hasta la próxima y y y y y y y y y